La verdad que todos son importantes, pero hoy intentamos generar de este acto académico una instancia diferente porque se organizó invitando a quienes son protagonistas de este estudio, de esta investigación, que realizaron tres estudiantes de la carrera de psicopedagogía para acceder a su título de licenciadas. El trabajo tenía que ver con el último primer día, y entonces en esta presentación formal, en este acto académico, se invitó a estudiantes de colegios secundarios que han transitado, que están próximos a transitar su último primer día, y bueno, esa es la diferencia, digamos, a otras instancias similares. ¿Cuál es la importancia de que jóvenes que se han formado en una universidad pública y gratuita como esta puedan devolver a la sociedad conocimientos de temas tan actuales como es este? Fundamental, o sea, apostamos específicamente a eso, ¿no? A que los conocimientos se produzcan en pos de las necesidades de lo que está pasando en la sociedad, de cuáles son las necesidades, entendemos que esa es la función social de la universidad, y por eso cuando decidimos que en esta presentación se pudieran sumar quienes habían sido protagonistas para poder escuchar qué se estaba diciendo en este trabajo con respecto a este ritual que los representa, nos parecía fundamental para poder generar así espacios que permitan seguir dialogando sobre esto y que permitan seguir construyendo espacios de cuidado. ¿Cómo viste el desempeño de las tres estudiantes? Bien, bien, la verdad que lindo, como fue una instancia por ahí un poco diferente, como con mucho movimiento, un poco nerviosas, pero bueno, propio también de la instancia de finalización de una etapa, ¿no? Pero muy contentas.